Secretaría de Gobierno, Gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada, presenta Historias, entornos protectores Hoy nos encontramos en el municipio de Ituango, en este hermoso parque del barrio La Plazuela. Antes eran unas mangas o unos prados donde existían pinos muy altos y los jóvenes que vivían alrededor de este lugar se reunían a jugar todo el día y la hora como de terminar el partido era cuando ya no se veía la pelota porque en esa época no había luz en el municipio. La decoración que estamos viendo al fondo corresponde a uno de los artistas autodidactas del municipio su nombre es Juan Diego Montoya Renfifo, más conocido como Juan Montoya. Juan Montoya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lo que más nos ha llamado la atención es como todas estas obras que estamos viendo, todo este mural que estamos viendo acá, muchas personas del municipio pasan por aquí y dicen ¡ay qué bonito! pero no saben quién lo hizo. ¿De quién fue como esta iniciativa de hacer todo esto? Bueno, al principio la iniciativa fue el alcalde anterior. Él estuvo en el municipio de Guatapé, vio los trabajos porque Guatapé es reconocido por sus ócalos y entonces me dio la tarea, me encomendó la tarea que hiciéramos algo así referente pues como está en Guatapé y entonces empezamos a hacer los trabajos para volver a este parque de la plazuela como un referente turístico del municipio. ¿Y dónde aprendiste a hacer todo eso que nos estás contando? No, en lo poquito pues que he podido manejar pues como en el campo de la pintura. He aprendido, me ha dado la tarea también de aprender a vaciar, a hacer vaciados en yeso, en el mismo cemento como están estas obras. ¿Pero eso fue autodidacta o tuviste algún maestro o fuiste a alguna escuela por algún tiempo? No, creo que ha sido más bien como autodidacta. Yo me metí pues como con este cuento y ahí se puede ver pues como el trabajo lo que pude lograr hacer. ¿Y cuánto es de que estás pintando, Juan? ¿Desde qué edad estás pintando? No, pues desde que estaba en la escuela. Desde que estaba en la escuela siempre me destaque por mis trabajos, por mis dibujos. Se me dio la oportunidad de hacer una exposición en Medellín y ahí salí favorecido con una mención de honor y una beca que me dieron para estudiar en la Escuela Popular de Arte y Pintura. Pude trabajar en la Escuela de Arte, estuve dos años y aprendí y también me le pegué al maestro Ramón Vázquez. Al maestro pues le he aprendido muchas cosas, lo que es el equilibrio en la pintura, la misma perspectiva, los movimientos que hay que hacerle también a las obras para que las obras no sean como muy inertes, muy muertas. El mismo color también, las figuras bien coloridas porque si por algo se destaca en su obra es que le pone mucho color a sus pinturas. De hecho en todos mis trabajos también muestran más o menos como parte de lo que es el trabajo del maestro. ¿Y qué más haces en tus tiempos? Pues aparte de pintar, ¿a qué más te dedicas? Trabajo en la banistería y la decoración. Hago diseños para hacer trabajos en las iglesias, la restauración también en obras, lo que son obras religiosas, todo también lo trabajo. Bueno, cuéntanos un poco más sobre esa que es tu gran obra, ¿qué significa cada cosa que pusiste en ella? Bueno, yo en el escudo quise plasmar tres cantones que están representados por las montañas, los ríos, la riqueza hídrica y geográfica de Ituango, los productos agrícolas, la riqueza que el primer renglón es el café y los frutales, el fríjol, y está representada toda la riería, porque yo considero que al lomo de mulas se contaron historias, se fundaron pueblos, ahí está representada pues como toda la colonización de los municipios. Y en la parte superior está la cúpula, el domo de la iglesia de Ituango, que desde cualquier punto cardinal que usted mire a Ituango, lo que más resalta siempre es la maestrosidad de la cúpula de la iglesia, y eso representa también pues como las creencias religiosas que tenemos nosotros los ituanguinos. Y estos lazos son unos lazos de oro que enmarcan la historia de Ituango, terminan en unos cintados de la cultura indígena, Jaitucamá, y abajo está la cinta, una cinta emblemática que está resaltada, la frase honradez y trabajo, que es como lo que más caracteriza a los ituanguinos. Bueno Juan, gracias por acompañarnos hoy en este programa Vidas y Obras, Te agradecemos habernos brindado este espacio para poder conocer un poco más sobre los artistas que tiene Ituango, sobre tu obra, sobre todo esto tan maravilloso que es el arte. Bueno para mí es un gusto, muchas gracias, y bueno que al menos sepan algo de lo que yo le pude aportar también al municipio como pintor. Cuando te conocí, tú no me hablabas, con una rosa en la mano, yo te estaba mirando, con la sonrisa en los labios, como queriéndome hablar, pero no me decías nada, porque no estabas conmigo, el tiempo no se detiene y el reloj sigue su marcha, para llegar el momento de tenerte a mi lado, las horas no se detienen y el reloj las está marcando, para llegar el momento de tenerte junto a mí, amor, amor, que lindo día, nació entre los dos.